El que sigue, el que sigue Uff, la otra gemela Hola Te falta, te falta Te falta la identificación Estas estaban aquí, ¿no? Si Illinois y Selene Ellas No, pero las dos ya estaban en el edificio, ¿no? Es con doble I Es con doble I I No No, aquí está con doble I Imposible Y aquí Doble I No, te vas Te vas Ni tengo que preguntar Te vas No, tú no eres de aquí Lárgate Perfecto Gracias Continuamos Uff Estoy muy tenso No, acá está con doble I Espero que sí No, estoy Sí No, casi un leador No, casi un leador